...el encuentro, el público, una fiesta redonda en el Estadio Nacional, esperemos que se plasme en el marcador al final del encuentro. Pueden ustedes escuchar el aliento incondicional, fervoroso, intenso del público hacia nuestra selección. Edi, vamos a ver si nos pueden confirmar en estudios ya la presentación de alineaciones, cuando tenemos ya alineación del cuadro peruano. Perú forma con Valerio en el arco número uno, con el tres Juan Reynoso, capitán. Número cuatro Percy Olivares, número cinco José Carranza, con el seis José Soto, número siete Edi Carazas. Número ocho Juan José Jai Olegario, con el nueve Flavio Maestri. Número once Pablo Segarra, con el trece Germán Carti, y con el número catorce Jorge Soto. El técnico, el señor Juan Carlos Soblita. Le pega larga distancia la selección boliviana en el primer intento, el joven Platini Sánchez. Ya la tiene Valerio. Le pega Valerio, pelota que va a buscar a Pablo Segarra. Peina Segarra, pierde rápidamente la perlota, Perú como lo hizo Bolivia. Y arquero, arquero. Truco ahora con la perlota. Le va a pegar de derecha. El Férico en cancha peruana. Intenta Echeverry. José Soto, su hermano Jorge. Arranca Jorge. Bucae y Carazas. Toca la pelota, marca Cristaldo. El rebote lo tiene Jairo. Segarra. Soto. A la espalda de Cristaldo. Seba Soto. Y en el centro. Despeja de cabeza. Bien por ahí Peña. La vuelve a tomar Valdivieso. La tiene Cristaldo. Bombazo en profundidad Echeverry. Con el codo lo quiere mover un poco a Soto. Sale con todo el puma. Va Segarra. Pierde alto. Dice el árbitro. Félix Zunia. Que va a ser nuevo. Falta de Pablo Segarra. En contra del capitán de Bolivia. Vladimir Soria. Gracias. Le agradeceríamos subir un poquito el retorno. La pelota la viene buscando Valdivieso. Abre la derecha. Va por ahí el conjunto boliviano. Qué buena jugada. Se tira bien Jairo Legario. Olivares. Apurado pero de todas maneras llega para Segarra. Sigue Pablo. Trae bien la gente boliviana. El público reclama. Sigue el fútbol. Acelera Bolivia. Va por la derecha. Intenta. Cierra Carranza. Hace la corretina respectiva. Y la pelota se va al saque de fondo. Panamericana Televisión. Ya está en Francia 98. En el Perú nos sobran motivos para estar llenos de orgullo. Cerveza tusqueña va para ti. Con la selección peruana. Siempre rojo y blanco. Siempre Coca-Cola inimitable. Nuevo Telebanco. El cajero fácil y amigable. Sale Perú con la pelota dominada. Va el Puma Carranza. Avanza con el esférico. Bombazo para Carti. Viene buscando a Pablo Segarra. Arranca Segarra. Deja uno, deja dos. Sigue Segarra. Buena jugada. Se va por la izquierda. Va a echar al centro. Viene al centro. Intentaba Maestri. Sale Sandy. Despeja. Le pega Jorge. Jorge Soto. Y la pelota se va al saque de fondo. Muy bueno lo de Pablo Segarra en el arranque. Encarando, atrevido. Pidiendo pelota con personalidad. Lo que se espera de un conductor. Ahora se fue por izquierda. Echó al centro. Insiste Perú en el juego aéreo con Maestri. Tiene buenos centrales. El cuadro boliviano. Pero tiene que insistir en la tónica de buscar la pelota contra el piso. Encarar y con atrevimiento. Sale Peña. Toca para Valdivieso. En primera tierra de nadie. Va tranquilamente Jorge Soto. Cero para Perú, cero para Bolivia. Escasamente tres minutos y medio. Transmite para Americana Televisión a todo el mundo. Por cadena sur, por supuesto. Nominalmente Perú tendría cuatro volantes. Sin embargo, Eddie Caraza se mueve casi como un alero por el sector derecho. Soto. Jai Olegario. Se va Jaiito. Lo busca Carazas. Pasa muy exigido. Hace la cortina por ahí Cristaldo. Pelota que se va al saque de fondo. Saque de fondo para el conjunto boliviano. Teledeporte. Soy a las diez de la noche por Panamericana. Ahora usted puede tener un celular por 199 dólares. Con prepago 2000 de celular 2000. Sin trámites. Sin avales. Sin cuentas a fin de mes. Alicor. La empresa de alimentos más grande del Perú. Sal de fruta Eno. Rápido alivio del malestar estomacal. La tiene Valdivieso. La mete en profundidad. Va Reynoso. De cabeza se ampara en su portero Valerio. La tiene Valerio. Se desplaza Soto. Jorge por la derecha. Ahora en la cancha. Maestri que peina. Intentaba pegarle. No le salió bien. No le salió bien. Pero se notaba la intención. La tiene Reynoso. Carazas. Soto. Gran jugada de Soto. Cojón. Ficha a Cristaldo. Toca para Segarra. Puede abrir a la izquierda. Se va Perú. Se va Bolívares. Atención. Puede echar el centro. Enganchó Persi. Ve pegarle. Viene el centro. Carazas. Y esa pelota que se va al saque de fondo para el equipo boliviano. Carlos Antonio Vélez. ¿Qué le parece esta jugada? Si se va a seguir intentando en abrir el campo y tirar los centros. Hay que buscar la presencia de los jugadores del rebote al borde del área. En la primera acción aérea se tomó el rebote. En esta no hubo rebote. Pero cuando hay tanto centro. Buen cabezador en ataque. Buen cabezador en defensa. La presencia de los jugadores al borde del área de Perú. Para asumir el rebote es necesaria. Perú lo que debe hacer es no perder tan rápido el balón. Que empezó perdiéndolo muy temprano. Pero ahora asume un poco más el control. Aunque Bolivia recupera y contraataca bien. Y todo el capitán Soria. De nuevo para Echeverry. Este para Cristaldo. Otra vez Soria. Pau creo. Sí señor. Tiro libre para el conjunto boliviano que vio Gerardo Flores. Falta clarita de Jaido contra el capitán Soria. Tiro libre para Bolivia. Elis Úñiga. Rosó. Jaido Legario con Soria. Bien al árbitro en cobrada. Tiro libre. Raúl Romero. De acuerdo con esa jugada. Tiro libre para Perú. Le va a querer pegar al arco Sánchez. Atención entonces. Ni un hombre frente a la pelota. Va Sánchez. Le pega. Muy desviado. Saca de fondo. Todos los días a las 11 de la noche. Ronco de noche con el Ronco Gámez. Pronto mamá podrá llevarse una obra de arte a su casa con Don Vitorio. Junta sus envases señora. Head and Shoulders cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso. AFP Nueva Vida. AFP Nueva Vida. Para enviar un centro al área. Cuando es en su propio campo resulta ser innecesario. Insiste Perú. Pelota en profundidad. Carti. Pierde. Sale Bolivia. Parecía falta. No hay nada. Dice el árbitro. La tiene Carranza. La tiene Soto. Se va Jorge Soto. Sigue Jorge Soto. Le quita la pelota. Vuelve Jorge Soto. Insiste Jorge. Lucha con Erwin Platini Sánchez. Dejó el encargo ahora para Jairo Legario. Va Jairo. Carranza. Sigue el Puma. Esconde bien la pelota. La busca Jorge Soto. Sale Cristaldo. Más convicción del boliviano. Le pega Carranza a Sánchez. Atención. Se va Bolivia. Se distraen los peruanos. Defensa en línea. Le pega. Y la pelota. El saque de fondo. ¿Qué pasó Raúl Romero con Carranza? Bueno. Quedó una pelota dividida. El Puma Carranza con su clásico temperamento. Fue muy fuerte la jugada. Dándole a Erwin Platini Sánchez. Que reaccionó de mala manera. El árbitro no le llamó la atención. Pero creemos que debe parar estas acciones de juego. Miquel adelante. La pelota la tenía Jairo. Entregó para Carranza. Carranza para Juan Reynoso. Jugamos ya 8 minutos del primer tiempo. Cero para Perú. Cero para Bolivia. La tenía Flavio Maestri. Jorge Soto. Cambio muy avisado. Pero llega para Olivares. La tiene Persi. Lo marcan en posta. 1 y 2. Sí, Olivares. Mete el centro. Pelota. El saque de fondo. Hoy a las 8. Panorama con todo el acontecer del Perú y del mundo. La tinca y el fútbol. Juegos de multitudes. Tinca la tinca. Universidad de San Martín de Porres. Tu decisión más precisa. Examen de admisión. 10 de agosto. Hace blancura como nunca. Insiste Bolivia. Toca Bolivia. Presiona Perú. Va el bombazo. Salta Pepe Soto. Recoge Soria. Pero dicen que hay falta. El boliviano. Gerardo Flores. Carga ilícita de Jaime Moreno contra José Soto cuando saltaba a cabecear. Reynoso. Va el capitán peruano. No tiene a quien tocar. Perú tiene un tremendo hueco en el medio campo. Me da la impresión que Segarra debería asumir la posición de bajar a pedir pelota. Y empezar a armar juego. Intenta Olivares. Sigue el fútbol. No hay falta. Dice el árbitro. Lleva Olivares. Intenta Persis. Está en el área. Mete el centro. ¿Qué tal puede ser? ¡No va a ser! ¡Qué peruano! ¡Qué peruano! ¡Darty! ¡Darty inaugura el marcador donde se enganchó Olivares! ¡Y por el primer de la tarde! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Carty! ¡Gol! Importante lo de Olivares. Ahí sí sirve el amague. Ahí sí sirve encarar con decisión, con fuerza. Llegó hasta la línea de fondo. Superó dos marcas. Sacó muy bien el centro hacia atrás. Y Carty le tocó a bajito para superar la salida del portero truco. Importante por el momento. Porque psicológicamente puede ser fundamental para que Perú tranquilice su fútbol, tenga la pelota en su poder y tenga también la tranquilidad de poder aumentar en el marcador. Definitivamente lo de Perú es auspicioso en los primeros minutos. Ahora se va de contragolpe en unos instantes de comentarios de Carlos Antonio Vélez. Intentaba con todo por ahí Carazas. Un pase en Callejón de Segarra que controla bien la defensa boliviana. Carlos Antonio Vélez. Abrir la cancha y tirar centros es colocar la pelota dividida. Pero abrir la cancha y colocar la pelota a ras de piso es jugarla con mejor posibilidad frente a esta defensa boliviana. La colocó bien Segarra. Muy ajustada pero bien. Y fíjense la libertad con la cual resolvió tranquilamente Carazas. No tenía nadie encima en el momento más complicado del partido. Porque Bolivia empezaba a tener el balón. Bolivia ya asumía el control de la pelota. Comentábamos aquí nosotros Soto Boixi que ya Bolivia tenía el uso del cuero y no lo podía entregar el equipo peruano. Muy bien Perciol Ibares a la hora de resolver y asusta, asusta a la soledad de Carthi. La tiene fuera. Acá intenta Peruco Maestri contra el golpe que nació a los pies de Valerio. Se agarra. Sigue el fútbol. Se va Segarra. Sigue Segarra. Intentaba por ahí. Despeja a Bolivia. Ha crecido tremendamente el partido en intensidad. Cuando se detenga el juego tiene que haber tarjeta María para el boliviano por esta mano. Aquí el árbitro detiene el partido. ¿Qué ha pasado Gerardo? Mal moreno, Niki. Mal moreno porque fue a luchar una pelota con Carranza y le dejó la pierna muy peligrosa sobre la pierna derecha. Es un planchazo que se llama y por eso el árbitro detendido del partido. Debe ser tarjeta María por lo menos. En la repetición se ve que ha sido realmente criminal el ingreso del jugador. Si no tiene canillera le rompe el perón, la tibia. Es para tarjeta roja. Es una falta descalificadora. Lo que pasa es que los árbitros brasileños son los más blandos. Son los árbitros que menos tarjetas. El partido como lo vienen haciendo ya se recuperó el Puma-Carranza para felicidad a nuestra amiga. Una consideración más. El hecho de estar en ventaja del marcador va a constituir la necesidad de que Bolivia salga. Porque para los dos equipos el partido de hoy es fundamental en su aspiración al Mundial. En la medida en que Bolivia salga van a aparecer espacios para el contragolpe. Esos espacios tienen que tener la tranquilidad. Perú la cabeza fría y saberlo resolver en los últimos metros. La tercera es para Perú. Era Soto con Carazas. Otra vez Soto. Carranza ya ha recuperado el Puma. Presiona a Bolivia. Sale Reynoso. Hay Olegario. Olivares. Intenta irse, se va. Le cierran el camino. Es muy claro lo de Bolivia. Cuando se va a Olivares manda dos. Una marca escalonada que le hacen al jugador Puma. Justamente por eso, porque lo conocen, lo de Olivares tiene que ser esporádico. Para que sea sorpresa. Si es constante, deja de ser sorpresa. Ahora hay dos maneras de controlar al lateral. Una, tapándole la salida. O la otra, atacándole la espalda. Bolivia todavía no le ataca la espalda. Cuando le ataque la espalda la primera vez y le haga daño, no va a ir tanto perciolidad. Acá hay una falta, Raúl Romero. Cuidado con Pablo Segarra, Miqui, que le cometió una falta un tanto fuerte al boliviano. ¿Se da, Bolivia? Allá es la pelota, la viene buscando Bolivia, pelota lateral. Recuerden, hoy a la día de la noche de TeleDeporte. En el Perú, nos sobran motivos para estar llenos de orgullo. Cerveza cusqueña va para ti. Libera tus problemas. El cielo es tuyo. Sin inicial hasta en 60 meses. Uso particular. Financiera Daipur. Con la selección peruana. Siempre rojo y blanco. Siempre Coca-Cola. Refrescante. Carti. Hiciste Carti. Y también Bolivia. Poquito a poco se recupera. Bolivia no hay que permitirlo. Futbolísticamente hablando. Vista Segarra. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó por ahí? Félix Zúñiga. Ya había cobrado una falta el árbitro Miqui en contra de Castillo. Tiro libre para Bolivia. Sigue el fútbol. Jugamos ya 15 minutos y medio. Valdivieso 1 por 0 gana Perú. Se va Cristaldo. Gran pase en profundidad. Saca el centro. Muy malo. Carazas. Sigue Carazas. Pase malo para Jorge Soto. Le da oportunidad que recupera Balón Colombia. Bolivia. Colombia ayer perdió con Chile. Hoy ganó Argentina. A Paraguay. Para el conjunto boliviano. Sánchez. Latino y Sánchez viene buscando a Moreno. Sí, a Moreno. A Carranza. Tercer lateral consecutivo para Bolivia. Félix Zúñiga. Así es, Miqui. Tercer lateral. Y al parecer mal cobrado este lateral. Y nuevamente el equipo peruano saca el lateral a favor del equipo nacional. Va el lateral para Perú. Es para América en la televisión, señoras y señores. 1 por 0 gana Perú. Recién primer tiempo. 16 minutos y medio. Carazas. Se agarra. Carazas. Va ahí. Sigue con la pelota. Va a saltarla. Maestri. La toca y la toca mal. Ahora roba pelota a Bolivia. La tiene Moreno. ¡Optay, señores! Sí, señor. Hoy es la Día de Teledeportes por Panamericana. Telebanco. Ahora más de 200 a tu servicio. Para que usted disfrute la señal más clara y nítida. Celular 2000 amplía su red en más de 70%. Alicor, la empresa de alimentos más grande del Perú. Ahora pelota en juego. Pelota en el área de Bolivia. Corre Carti. Va a evitar que salga. Lo hace atrás para Olivares. La tira es Persi. Engancha. Buena jugada. Sigue el fútbol. Va a ir outside. Viene el centro. La va a despejar ahora. Con todo entre Valdivieso y Sandy. A Reynoso. Rodó. Sigue el fútbol. Intenta Perú. Lucha Bolivia. La tiene Segarra. No puede pararla. Va el capitán Soria. Despeja con todo. Salta Gallo. La tiene Maestri. Sigue Flavio. Marca a los bolivianos. Le quitaron la pelota. Arranca Bolivia. Lo busca a Platini. Ah, el diablo Echeverri. Echeverri fue algo. Quince. Reynoso le pegó abajo a Marco Echeverri. Cuando intentaba dominar pelota. Tiro libre para Bolivia. Feliz Úliga. Golpe abajo a Reynoso Echeverri. Tiro libre. Correcto. Se cobra rápidamente. Lo viene buscando a Blas Cristaldo. Despeja a Juan Reynoso. Limpia salida el capitán. Entrega para Maestri. No puede dominarla. De cabeza Sandy. Rebote lo tiene Perú Carranza. La viene buscando para Perse Olivares. Un zapatito rojo. La tiene Olivares. Le pega larga distancia. Muy anunciado. Va Carazas. Empujó Cristaldo. No hay nada. Es el árbitro. La tenía Segarra. Segarra para Carazas. Ahora para Gallo. Olivares. Se va Olivares. Sigue Olivares. Se junta a los dos. El zapatito rojo. Intenta Moreno. Arranca por la punta derecha. Va el pulmón. Lo gana el camino. Sigue Moreno. A la espalda de Olivares. La tiene Moreno. Se apoya en Valdivieso. Insiste Valdivieso. A la izquierda Blas. Cristaldo. Totalmente suelto. Ahí está la pelota para Cristaldo. La mete en el área. Reynoso la peina. Valerio. La tenaza en la calle. Buen trabajo de Carranza y de Cayo en la mitad de la cancha. No solamente en la marca, sino en el traslado. Tocando rápido, soltando con inteligencia el balón, descargando hacia los laterales. Maestri se demora mucho cuando recibe el balón. Tiene que tocar más rápido para permitir la llegada de los volantes. Pablo Segarra y también Edi Carazas. Me preocupa en el arbitraje que no le hayan sacado tarjeta María. Ni a Cristaldo por la mano intencional, ni a Moreno por la falta contra Carranza. Soria. Sí, el capitán boliviano. Valdivieso. Atás para Sandy. Erwin, Flavio y Sánchez. Tranquilo con Soria. A la derecha va a venir. Lo viene haciendo Salas Livares. Robo a pelotas, anticipó. Empieza el contragolpe peruano. Toca y toca mal. Soria. Deja el encargo ahora rápidamente para Sánchez. Sigue el fútbol. Pelota que se va al lateral. Sin pena ni gloria. Panorama hoy a las ocho de la noche. Un programa sensacional para todos ustedes. Sal de fruta Eno. Rápido alivio del malestar estomacal. Pronto mamá podrá llevarse una obra de arte a su casa con Don Vitovio. Junte sus envases, señora. Miles de peruanos ya participan del Super DT. Ahora tú también puedes hacerlo por solo cinco soles. Sigue Perú con la pelota. La viene buscando Juan Reynoso. Se va el capitán. Buca para Jorge Soto. Cristaldo hace la cobertura. Sigue Cristaldo. A bien roce se le fue la pelota. Se le fue la pelota lateral que pasó Raúl Romero. Bueno, esa pelota que iban a disputar la Jorge Soto con Cristaldo. En última instancia boliviano llegó a tocarle el rostro a Jorge Soto. Adelante, mixto. Se va a cobrar el lateral. Reynoso. Carazas. Antes que todo el mundo. Peña. Valdivieso. Erwin Platini Sánchez. Se arroja bien a la pelota por ahí. Carazas. Chocó en el boliviano. Lateral para Perú. Cobra Jorge Soto. Busca Juan José Jallo Legario. Bombazo de Jallo. Plota para Percio Olivares. Bombazo al área peruana. Va Maestri. Con todo. Sandy despeja. La pelota es para Valdivieso. Arranca Bolivia lentamente. No tiene acompañantes. Ahora llega Soria. Toca por ahí para Moreno. Perdió pelota. Se desarma Bolivia. La pelota es para Perú con José Soto. Lo busca Carti. Va a ir el mano a mano. Va Carti. Sigue Carti. Sigue Carti. Ganó Carti. Viene el centro. Paetri. Carazas. Qué riesgo. Qué riesgo. Disflexman. Bueno, lo hay Carti. Buena salida igualmente de José Soto. Aprovechando las espaldas de los laterales. Que cuando se van en Bolivia. Dejan claros. Inmenso. Sobre todo por el sector izquierdo. Del ataque de Perú. Ahora insiste el cuadro nacional. De la mano de un Pablo Segarra. A quien veo muy enchufado. Muy motivado y trabajando bien en el sector medio del terreno. La viene buscando Flavio Maestri. Entregó para Segarra. Segarra para Maestri. Engancha. Sigue Flavio. Un poquito alejado del área. ¡Ah! ¡Feliz Úniga! Falta de Moreno en contra de Flavio Maestri. Tiro libre para Perú. Que vio Raúl Romero. Hace rato se ha quedado Moreno. Y en esta oportunidad le tocó a Flavio Maestri. Tiro libre para Perú. Y Pablo Segarra frente al balón. Gracias. El árbitro indica algo, Gerardo. Sí, le está pidiendo la barrera que guarde la distancia de 9 metros 5. Atención. Entonces el público grita gol en la tribuna. Ahí viene el centro. Va por ahí Renoso. Antes muy bien de Aire Sánchez. Despeja. La pelota es para el Diablo Echeverri. Sí. Va a haber tarjeta. Lamentablemente. Féliz Úniga. Así es, Miki. Se fue llevando pierna y pelota. José Carranza, Echeverri. Y la primera tarjeta amarilla del partido. Tiene que tener cuidado Carranza con esas entradas. Está bien que haga sentir, que se haga respetar. Pero esa falta fue muy fuerte desde atrás y no había necesidad. Simplemente había que esperar que el rival intentara darse la vuelta para recién caer. Erwin Platini Sánchez. Val de Vieso. 1 por 0 gana Perú, señores. Estamos jugando ya. 23 minutos y medio. Primer tiempo. Val de Vieso. Abra a la izquierda. ¿Qué pasó? Fuera de juego. Correcto. Hoy a la 10, Teledeportes por Panamericana. Abolín. Fórmula 3 de Texaco. Más vida para su motor. Head and Shoulders. Cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso. AFP Nueva Vida. Líderes en traspasos netos de afiliados. El fútbol sigue. La tiene Bolivia. Arranca Moreno con la pelota. Sigue pinteando. Le juega la espalda de Olivares. Cubre la zona. Viene el centro. Jorge Soto con el muslo. Se agarra. Carazas. Sigue Carazas. Maestri. Va Flavio. Le voy. No fue de Lima. No creo que había salido. Lateral para el conjunto boliviano. No se enchupa todavía Flavio. Hay que esperarlo. Me da la impresión que está jugando muy lejos del área. De repente no es eso. Pero hay que esperarlo. Peña. Sandy. Sigue Sandy. Lo olvido de la derecha. Muchas indicaciones de la banca de Bolivia. Y sobre todo a Luis Héctor Cristal. Los mitos que están estudiando un poco la marca. Y por ahí se recuezan tanto Soto como Carazas. Espanamericana Televisión. Desde Lima, Perú. Para el mundo entero. Partido por las eliminatorias al Mundial de Francia 98. Olivares. A la pelota en profundidad. Sale Truco. Cuidado. Bastante riesgo. Finalmente la echa. Al lateral. Se apura de un cobrero lateral. Lo viene haciendo hace agarras para Maestri. Sigue Flavio. Va Flavio. Sigue Flavio. La pérdida Flavio. Está muy solo. Está muy solo Maestri. Cuando la intenta amagar. Buscar un compañero que venga. Para recibir las pelotas que él está recibiendo de espaldas al arco. No encuentra. Compañía. Tiene que insistir en. Con la pelota en los pies. Y la está perdiendo con frecuencia. Valdivieso. Cuidado con el avance. Cuidado con el remate. Le pega. La pelota queda por ahí. ¡No, María! Se la estamos cantando. Cuidado con Platini Sánchez. Que le pega con un fierro. Y ahora pinta el árbitro. ¿Qué pasa, Gerardo? Falta clara de Jorge Soto contra Cristal. Lo usó el brazo izquierdo para destrozarlo. Y eso es falta. Qué balazo, Félix, el de Platini Sánchez. Hasta Juan Carlos Solita se preocupó, Miki. Y está mandando a la marca, tanto a Carranza como a Edi Carazas. Que no se quiten de la marca de Valdivieso y tanto de Erwin Platini Sánchez. La viene buscando Perú ahora con Cegarra. ¡Vamos, Flavio! ¡Vamos, Flavio! ¡Ponga fuerza ahí! Paola el boliviano. Ahora rápidamente cayó el evalio. Se va, pero se agarra un poco abierto. Ya llegando Carazas. Ya lo vio. Ya le pidió. Ya le entregó muy larga. No importa. La pelota la tiene Carazas. Sale la marca. Insiste. No puede detalló. No hay nada, dice el árbitro. El juez de línea dice que sí. Raúl Romero. Grande la pinta de Carazas. Ya lo había sobrepasado al número 22, Julio César Valdivieso. No lo quedó, trae trabarle un tiro libre que puede favorecer mucho a Perú. Miki adelante. Fue falta clara. Llegó bien Carazas a pesar de que el pase fue largo. Recibió el balón. Intentaron hacerlo pegar en él para que se vaya al saque de fondo. Pero lo recuperó. Amagó bien. Y Valdivieso desde el piso estiró la pierna. Lo hizo caer. Fue clara la falta. No entiendo por qué reclamaba el número 22 de Bolivia. El tiro libre pertenece al conjunto peor. Especie de córner corto. El número 11 se agarra. Todo Perú en cancha en área boliviana. Menos. Arranse Gallo. Demarcan el Chaberny. ¡Va al centro! Valdivieso segunda instancia para Sánchez. Despeja Bolivia. La va tomando ahora rápidamente el conjunto boliviano. Va Platini Sánchez. A la derecha está Libia Bolivia. Pelota por ahí. ¿Qué hace Olivares en el centro? Arrancando Bolivia. La tiene ahora el Diablo Echeverry. Ahora a la derecha no hay marcador. Empieza a trepar por ahí Sánchez. No lo comento porque me da vergüenza. Hoy a las 10, tres portes por Panamericana. La tinca y el fútbol. Juegos de multitudes. Tinca la tinca. Hace blancura como nunca. Libera tus problemas. El cielo es tuyo. Sin inicial hasta en 60 meses. Uso particular. Financiera Daibu. La pelota la tiene Perú. Va por ahí Carazas. Cayó Carazas. No hubo nada, Félix. Hubo falta para mí el líder del capitán de Bolivia. Pero el árbitro no se percató. Echeverry. Un vaso para Moreno. Sale Reynoso. Llega primero el boliviano. Cuidado. Se va metiendo. Recupera Reynoso. Sale el capitán peruano. Insiste ahora Pablo Segarra. No puede. Recupera Bolivia. No puede. Tristar la pelota. Ya está. Paronama. La Félix le espera con un gran programa esta noche. En el Perú nos sobran motivos para estar llenos de orgullo. Cerveza Cusqueña va para ti. Con el fútbol peruano. Siempre rojo y blanco. Siempre Coca-Cola. A pedido del público. Ronco de noche. Ahora de lunes a viernes a las 11 en Panamericana. Bolivia con la pelota. Moreno. Sigue Moreno. Cuidado con el diablo Echeverry. No se vea. Diablo. Plura se vea. Y después para el saque de fondo. Para el conjunto peruano. Ha perdido el control de la mitad de la cancha Perú. Por el hecho de que se pierden muy rápido los balones. Segarra aparece un poco menos. Carazas está demasiado confiado. Siempre recibe marcas desde atrás. Está perdiendo balones. Hayo y Carranza se demoran por momentos. No están con la velocidad con que tocaban en los primeros instantes. Entonces Perú tiene que, en base, a toque de velocidad, a apertura por las bandas, recuperar el control del sector medio del terreno. Porque si no, Bolivia se puede convertir en un rival sumamente peligro. ¿Qué pasa, Gerardo? Bueno, el árbitro entiende que Valerio está perdiendo demasiado tiempo cada vez que tiene que hacer un saque de meta. Y le llamó la atención. Le dijo que una más le saca tras esta marido. Y en el banco están muy molestos porque están perdiendo el control de la medalla. Carranza. Reynoso. Sigue Juan. Parecía falta. Sigue el fútbol. Abre para Persio Olivares. Va Persi. Sigue Persi. Intenta Persi. Sigue Persi. Ha sido una diagonal en el frisante. Ahora viene el contragolpe. ¿Quién lo cubre? Pelota para el diablo Echeverry. Lo marca entre Jairo y Jorge Garra. Sigue ahora Bolivia. Bonita jugada. La sentidura Pemesoto. Valdivieso. No tiene quien entregar. Ahora sí. Atención, pedido. Se va a Moreno. Está en el área. Sigue Moreno. Le pega. Rebota por ahí el esférico. Es peligroso el ataque. Va contra Jorges Perú. Se va a Segarra. Tiene que abrirse los jugadores peruanos. Ahí a la derecha para Jorge Soto. Le va a pegar. Y esa pelota. Esa pelota que sale ligeramente desviada. Buenos conceptos se manejaron en el contragolpe. Arrancó Segarra. Se movió bien Maestria. Arrastrando marcas. Apareció Jorge Soto como una luz por el sector derecho. No le pegó del todo bien. Se le fue alto el remate. Pero la idea como concepción de contragolpe es muy interesante. Como jaló. Arrastró Marcas Maestri. Y le fue el camino libre para Jorge Soto. La tiene Chaberry. Sigue el Diablo. Le pega en el centro. Atención. Le va a pegar Sánchez. Ya no. Cambió la derecha. Peligro. Se va a Bolivia. Atención. Sigue Bolivia. Viene el centro. Y la pelota le hace el que aprieta. Despeja como sea Jairo. Vuelve a perder pelota el conjunto peruano. Otra vez Jairo le da con el técnico. Entrega para Carti. Lucha el Kai Carti. Recupera a Bolivia. Es Valdivieso. Soria. El capitán toca para Cristaldo. Toca más. ¡Bien! Una fusión más grande con el estadio. Sigue el fútbol. No se distraigan. ¡Concéntrese! La pelota la viene buscando Bolivia. La tocó en el medio para Valdivieso. Atrás para Echeverry. Va a girar. Gira. Mete el centro. Se queda parada la defensa peruana. Sale Valerio. Y agarró bien. Agarró bien. ¡Viejo carido Valerio! Tiene que despejar los seis segundos Valerio. Y ahora sí despeja con todo. ¿Qué ha lesionado Gerardo? Sí, porque Cristaldo en el momento que Valerio se creó lo llevó a golpear en el rostro. Y por eso está sentido el arquero peruano. Ya lo están atendiendo. Vamos a recordarles que hoy a las diez teledeportes por Panamericana. Nuevo Telebanco. El cajero fácil y amigable. Ahora usted puede tener un celular por ciento noventa y medio. Trabando tremendamente al cuadro peruano. Tiene que tomar las marcas. Se ha soltado Valdivieso. Se ha soltado Sánchez. El mismo Echeverry. Tienen mucha libertad para manejar la pelota. Y entonces preocupa las llegadas constantes de Bolivia. Ahora se va a Perú. Intenta Carti. Sigue Germán. Ahí está Germán. Entregó para Segarra. Coca Pablo. Entrega para Puma. El Puma se apoya en Segarra. Sigue Segarra. ¿No cobró? No, no lo creo. No cobra nada el árbitro. Bueno, sigue el fútbol. La va buscando Bolivia. La entregan para Jorge Soto. Carazas. Maestri. Se va a Perú. Se choca Jorge Soto. Ya recupera. Va por detrás de la jugada. Carazas viene centro. Sale Truco antes que todo el mundo y contiene. ¿Cómo no va a cobrar eso de difesión del árbitro? Realmente, desde las tarjetas amarillas que se comió. Primero la de Cristaldo. Por una mano intencional. Después la de la falta alegosa de Moreno contra Carazas. Me preocupó el arbitraje. Y lo está demostrando este árbitro brasileño. Que, no sé, tiene un criterio muy especial para manejar. Para controlar las faltas. Porque Bolivia ha progresado en juego brusco. Y el árbitro no sanciona. Sigue el fútbol. Carazas. Maestri. Juego pelota. Flavio. Se mata en el área. Remata. 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 Y Truco Cateraza. Bien el balón. Raúl Romero. Interesante el ataque de Flavio Maestri. Llegó hasta casi el borde del área. Sacó un remate arrastrón. Que lo barajó bien Truco. Él tiene que estar en el área. Esa es su geografía dentro del terreno del juego. La tiene Cristaldo. Se va Cristaldo. El que lo sigue es Levario. Se apoya en Erwin Platini Sánchez. Sigue Platini. Se va Erwin Sánchez. Sigue Erwin Sánchez. La toca para Valdivieso. Llegó primero ahora. Mejor se agarra. Intenta Echeverry. Toca la pelota. No puede. Recupera Soria. Le pone pausa. Le da tranquilidad. Entrega rápidamente para Volpeña. Peña para Valdivieso. Valdivieso para Soria. Soria viene entrenando rápidamente para Casti. La pelota va por el sector derecho. Atención. Intenta Bolivia. Va Moreno. Quita Perú. Con Reynoso. Busca Carti. Lucha. Lo jalan. Intenta. Busca. No puede. Quita otra vez Casti. Va buscando para el jugador Peña. Peña para Platini Sánchez. Valdivieso. Soria. Va a pegarle. Alto. Fuera desviado. Hoy a las ocho. Panorama. Con lo mejor del Perú y el mundo. Universidad de San Martín de Porres. Tu decisión más precisa. Examen de admisión. 10 de agosto. Sal de fruta Eno. Rápido alivio del malestar estomacal. Pronto mamá podrá llevarse una obra de arte a su casa con Don Vitorio. Junte sus envases, señora. Se va Bolivia. Esa es Soria. Pasa tres. Pasa tres. Al final se tira. Se agarra. Quitó pelota. Tarazas. Reynoso. Lo marcan en la salida. Va por ahí Maestri. De cabeza se ampara a Santi en el portero truco. Saca de inmediato. 36 minutos del primer tiempo. Uno para Perú. Tercero para Bolivia. Le pega Valdivieso. Lo busca el diablo Echeverry. Gran pase. 35 metros. Sánchez. Erwin Sánchez. Pierde ante Jayo. Se recupera a Carazas. Se frena. Gira. Da la pausa. Jayo. Se agarra. Sigue se agarra. El rebote en la marca lo viene tomando Sandy. Quita Reynoso. Soto. José. Percio Olivares. Lo presionan en la salida y le quitan pelota. Sigue el fútbol. Yo creo que el árbitro solamente va a pitar cuando termine el primer tiempo. Acá se va Perú. La tiene Carazas. Mete el centro. Bacardi le va a pegar. Enganchó. Sigue el área. Gira Germán. Gira Germán. Tienes que girar. Ya giró. Viene el centro. Saque de fondo. C de Deportes. Hoy en la 10 por Panamericana. Head and Shoulders. Cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso. AFP Nueva Vida. Con el respaldo del grupo Santander. La tinca y el fútbol. Juegos de multitudes. Tinta la tinta. Se va Bolivia. Peligro en el avance. Engancha bien Castillo en el centro. Saque de fondo. Pero está Bolivia constantemente atacando por ese sector. ¿Qué dice Félix Zúñiga a la banca peruana? Todo tranquilo Miki. Y Oblitas ahí atento las jugadas de la selección con su asistente Freddy Ternero. Hasta el momento le dice tanto a Carranza como Carazas que se repede un poco para marcar a los bolivianos y no dejar sorprenderse por los tiros de larga distancia. Sigue el fútbol. Fuerte remate. Sale la pelota desvíada. La tiene por ahí Sánchez. Sánchez hay defensa. Soria Sánchez. Soria. Soria Sánchez. El estréico Rueda llega a los pies del jugador Sandy. Peña. Soria. Peña. Valdivieso. Se va Valdivieso. Sigue Valdivieso ahora con Echeverry. Va el Diablo. Quiere hacer una Diablura. Sigue por ahí. Como toca le va a pegar. ¡Valdivieso! ¡Qué manera de tocar de Bolivia! Tiene que agrupar más hombres en el centro. Bolivia en base al talento de Echeverry, a la movilidad de Sánchez, al buen toque de pelota de Valdivieso y al tesón que le pone Vladimir Soria, está controlando la mitad de la cancha. Tiene el balón en su poder. Genera las mejores situaciones. Perú en base solamente a contragolpes y a pelotazos divididos. Intenta con Carti o Maestri pero sin inquietar mayormente a Truco. O es preocupante el momento. Tiene que Juan Carlos ahorita desacusar piezas. Y este árbitro que ha inclinado la cancha también en contra de Perú porque definitivamente con sus fallos tan desfavorables, creo, de manera muy tendenciosa en favor de Bolivia, nos está preocupando aún más. ¿Qué pasa con Víctor Hugo Félix? Jaime Legario está atendido en el gramado del juego y no le dejan ingresar a Víctor Hugo Kifre para que trate al jugador peruano. Perúano que Cristaldo le dejó la pierna arriba a Miki y acá viene el doctor Aparicio. Va a jugar Juan Reynoso. Pienso que Juan Carlos Solitas en su idea de volver a tomar la posesión del balón en favor de Perú, tendría que pensar en hombres que manejen mejor también la pelota. Roger Serrano es uno de ellos. Frente a los rivales anteriores que tuvo Perú, estuvo riendo muy bien, sobre todo con la pelota de los pies. Castillo Sánchez, Valdivieso. A la derecha libre de toda marca. Para Castillo. El popular Castillo. Sigue Castillo. Va Castillo. En la nuca del Puma que le dolió. Va la pelota de la parada a Bolivia. Fuega Valdivieso. Cuidado que enganche es hábil, es muy hábil. Pensante. Qué vista que tiene este viejo Valerio. Saca de fondo Carlos Antonio Vélez y su comentario. Ha hecho mérito Bolivia para acercarse a la igualdad. Perú hace rato perdió el control de la pelota. Los bolivianos la tienen más, la tocan, se aproximan. Una jugada de más y por ahí la intervención de Valerio ha impedido que el partido se iguale. O Perú asume el control de la pelota para imponer suficiencia a un resultado que ya tiene. O se dedica a contraatacar. Pero de verdad, aprovechando los espacios que da Bolivia cuando se mete en el terreno contrario. El juego es de ida y vuelta con mejores opciones para el visitante. ¿Qué pasó Gerardo? Un choque entre Jorge Soto y Marco Echeverri. Sin embargo el árbitro entendió que había falta de peruano. Quiere apurar el diablo Echeverri. No puede. Le va a pegar Erwin Patrini Sánchez. Es un tiro libre directo. Atención. Remata. Cuidado. Cuidado que esos remates son peligrosísimos. Hoy TeleSportes a la 10 por Panamericana. En el Perú nos sobran motivos para estar llenos de orgullo. Cerveza Cusqueña va para ti. Hace blancura como nunca. Libera tus problemas. El cielo es tuyo. Sin inicial hasta en 60 meses. Uso particular. Financiera Daibu. Tiro de esquina para Perú. Una jugada bastante peligrosa. La que se originó. Después terminó en córner. Se agarra. Le va a pegar de zurda. Mete el centro. Peinaba Bolivares. No pudo. Va el contragolpe boliviano. Corre Castillo. Va Castillo. Busca al diablo Echeverri. Arranca Echeverri. Le va a frenar el ataque. Sigue Echeverri. Quiere tocar. No puede. Deja Pepe Soto. Bonita jugada. Sigue Echeverri. Va buscando la derecha para Castillo. Se va Castillo. Parece que Echeverri no puede. Engancha. Buena jugada. ¿Cómo pasa? El Puma. Parecía que cortaba un árbol. Un tronco el Puma. Despejó con todo. Tiro de esquina. Hoy a las 8. Panorama en Panamericana. Refresca esa emoción. Destapando una Coca-Cola bien helada. Abolín. 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 Fórmula 3 de Texaco. Más vida para su motor. Desde el próximo domingo 13 de julio. Tú puedes ganarte un automóvil cero kilómetros con el Super DT. Participa. Va la pelota en juego. La tiene Platini Sánchez. Engancha. Sí fue falta. Más clara que el agua, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Clarísima. Sí, sí, Carlos. Clarísima, clarísima. Y se está dejando tener el balón a Bolivia. Y lo que es más grave, que le están dando espacio a los jugadores que le pegan bien el balón. No es la primera vez que intenta hacerlo Platini Sánchez. Y se le permiten balones detenidos a Bolivia con los cuales se acerca. Perú hace rato apagó el fuego sagrado. Atención, señores. No quiero decir nada. Simplemente le va a pegar Platini Sánchez. Le pegó a Cegarra. Zorbele. Quedó por ahí tendido Cegarra. La pelota tiene el área. Salió Valerio y Atenasó. Quedó lesionado Cegarra, ¿no? Pablo Cegarra recibió el fuerte pelotazo de Platini Sánchez y está sentido. Pues para menos. Le pega muy fuerte Platini Sánchez. Truco. Deja el encargo para el Forteña. Soria. Valdivieso. Manos de la ventaja. No tratan mal a Platini Sánchez. Parece que le dolió el pelotazo a Cegarra. Peña. Bombazo en profundidad. Sale Reynoso. Jairo Legario en el rebote. Ya viene buscando Carranza. Arranca el Puma. Carti. Soria. Echeverri. Echeverri. Castillo. Platini Sánchez. Intenta. No puede. Sale Jairo Legario. Controla el esférico. Se toma el rostro del Diablo. Sigue la pelota. La tiene Carranza. Se lo que el Diablo. Insiste Perú. Carti. Se enrede un poco. No hay ideas. Olivares. Despeja. Se enrede un poco. Se enrede un poco. Se enrede un poco. Muy preocupante. Cuando Perú recupera pelota en el medio, a través de Jairo, a través de Carranza, siempre el receptor es Cegarra. Pero Cegarra sale hacia adelante, ve a Maestro y Marcado, ve a Carti y Marcado, cada uno aislado por un sector y no tiene colaboración de los laterales. Parece que han recibido una indicación clara. Olivares y Soto, de dejar de salir. Y como Cegarra no tiene un socio, porque Carranza está muy separado de él, entonces Perú pierde muy fácilmente el balón en el centro del campo. Lo maneja Bolivia, agrupa hombres, la trata bien y le ha complicado tremendamente el partido a Perú, que desde hace mucho rato no inquieta, no inclina la balanza, no inclina la cancha hacia el lado del portero truco. Tiempo cumplido. 45 minutos y medio ya. Del primer tiempo. Uno por cero gana Perú a Bolivia. Va la pelota en la cercanía del área boliviana. La puede tomar Cegarra. Le hace un mini sombrero a Cristaldo. ¿Sigue Cegarra bien en el centro? Sale ahora con todo Sánchez. Pierde Valdivieso. Va el Puma. Sigue el Puma. Va Carranza. ¿Qué hace el Puma? Realmente me parece escandaloso lo del árbitro. Disculpenme, pero he visto varias faltas. Y no es, no quiero pecar de apasionado en favor de la selección, pero con frialdad. Observe la cantidad de faltas que no ha querido sancionar el árbitro. Me parece, en todo caso, sospechoso. Soto. Hayo. Carranza. Carti. Sigue Carti con la pelota. Se tiene Cegarra. La mete en profundidad. Intentaba habilitar a Carti. Truco. Apura el ritmo del partido. Truco. Termina el primer tiempo. Ha terminado el primer tiempo, señoras y señores. Sí, escucho. Rápidamente, profesor. ¿Qué le dejó este primer tiempo con triunfo de Perú? Bueno, empezamos muy bien. Y luego hemos caído mucho. Y hemos adolecido de fútbol en el medio campo. Nos perdimos rápido la pelota. ¿Qué le pareció el gol de Carti? Fue el gol y lo quitamos todos. A mí todos los goles me parecen muy bien. ¿Alguna variante para la segunda etapa? Vamos a ir con tranquilidad. Gracias, profesora. Vamos a conversar con algún jugador. Bueno, nos ponen algunas trabas. La policía, adelante, Miquel. Bien, correcto. Está bien. Entendemos su trabajo. Nosotros intentamos que el público tenga lo mejor. En pantalla es el técnico López de Bolivia. ¿No quiso prestar declaraciones, Miquel? Sí, es costumbre en él. No es tan educado que digamos. Pero de todas maneras, tenemos que decir quién es el técnico. Una pausita, ¿les parece? Una pausita. Véanla, refresquense y después volvemos. Esta tarjeta María acumula dos. Carranzi no jugará el próximo partido. Sigue usted. Empezó el segundo tiempo. Toma pelota el conjunto peruano. Le pega Soto. Se agarra. Carti intenta, no puede. Sale Castillo. Despeja con todo. El rebote lo viene tomando Pablo Segarra. Carti. Tocas para Alpuma. Bombazo. Opsay cobra el árbitro tras indicación del juez de línea. Opsay para el conjunto peruano. Tirolibra a favor de Bolivia. Hoy a las 10, Teledeportes por Panamericana. Telebanco. Ahora más de 200 a tu servicio. Para que usted disfrute la señal más clara y nítida. Celular 2000. Amplía su red en más de 70%. Alicor. Alicor. La empresa de alimentos más grande del Perú. Intentado Bolivia. Pelota que se pierde lateral. Piste el público. Va sacando de manos Soto. Jorge entregó para Jayo. Ahora para Juan Reynoso. Se abre atrás para Pepe Soto. Marca Bolivia la salida de Perú. La complica un poco. Va corriendo Segarra. Se anticipa la gente de Bolivia. La deja Percio Levares que se va de lateral. El mismo va a cobrar el saque de costado. Lo viene haciendo Paracarti. Con complicación. Va Carranza con todo. Pierde pelota Perú. Corretea Flavio Maestri. Sale bien rápidamente. Por ahí el jugador Sánchez. Entregó para Peña. Peña para Castillo. La pelota desde Jayo. Viene el despeje. Cayó un jugador peruano. ¿Qué pasó por ahí Gerardo? Chocó con Sergio Castillo. Palo Segarra. Llegó la pelota. El árbitro entendió que hace falta el boliviano. Calienta a los peruanos. Feliz unidad. Así es Miki. Ya salieron a calentar los jugadores peruanos. Tanto como Basalar. Rebocho, Edulanto. Con Inge. Serrano. Y el coño. Se va a Perú. Viene el centro. A las manos del portero Truco. Saca rápidamente. Lo busca el Diablo Echeverri. Rebota en Olivares. Complementa a Pepe Soto. Hay un bander en alto. Sigue el fútbol. Ya pico el árbitro. Había un bander en alto. Tal vez si esa pelota iba a un jugador boliviano. Dejaba a jugar. La tenía Valdivieso. La tiene Castillo. Sigue Castillo. Vamos a ver qué hace. Hace una finta ante Carranza. No le pierde pisada del Puma. Le quita pelota. Arranca Perú. La tiene el Puma Carranza. No entrega para Segarra. Se va Pablo. Sigue Pablo. Intenta. Se engancha. No tiene quien entregar. Ahora sí. Abre la cancha. Va Cristaldo. A medias corta el avance. Quedó lesionado Carazas. Era Jorge Soto. Jayo. La pone para Flavio. No puede. Atención. Le puede pegar Segarra. ¡Epa! Y esa pelota envenenada. Truco de dos manos la echa. El tiro de esquina. Muy buena acción en el remate de Pablo Segarra. Es un camino. Cuando no se puede llegar con pelota dominada hacia dentro del área rival. Se inquieta a través del remate de media distancia. Intentó bien. Y a dos manos. Truco. Dos pasos al frente. Desvió al conforme. Ahí tiro de esquina para el conjunto peruano. Edy Carazas está un tanto lesionado en esa última jugada. Pero ya se viene recuperando. Adelante. Gracias. ¿Quién le pega? Pablo Segarra. Va Pablo Segarra. Va la pelota. Tranquilamente. Truco engancha. La despeja rápidamente. Y en paradito. Jayo Legario despecho. Sigue Jayo. Abre para el juez Percio Olivares. Arranca con todo. Va velozmente. Deja uno en el camino. Engancha. Deja dos. Hay manos. No cobre el árbitro. Sigue el fútbol. Lateral para Perú. Va a ver un lateral para el conjunto nacional. Deja el encargo para Jorge Soto. Allá al fondo. Como ven ustedes, vértice de norte y oriente. Insiste el fútbol peruano. La viene buscando. La mete en el área. Cuidado. ¡Carty! La pelota. La pelota que le quedó muy cerca. Se llenó de esférico. Va buscando ahora a Bolivia de salir. Perú que presiona. Juan Reynoso con dificultad, pero sale. La mete en profundidad. Se va por ahí Carty. Está en el área. Engancha. Viene el centro. Corre el truco. Corre. Se agarra. Llega primero el jugador boliviano. Y atenaza el esférico. Saca de manos. Movido estos primeros instantes del segundo tiempo. Va con la pelota el conjunto boliviano. Sánchez busca al Diablo Echeverri. Despeja Juan Reynoso. Se hirve a Flavio Maestri. Había un mandarin alto del árbitro. Dice que sigue el fútbol. Irwin Sánchez. Levanta el esférico. Fuera el juego. De posición ilícita. Posición ilícita. Sigue, sigue, sigue. El árbitro sigue con las manos en alto. Agilizando el juego de alguna manera. Quiere entenderlo así. Valerio. Saca de manos un poco apurado para Jorge Soto. Se da maña. Despeja con todo. Peina Carty. Se va a Segarra. Va a luchar por ahí. Ganó. Se garra a medias. Le reclaman que despeje con la cabeza. El número 5, Sánchez. Complementó bien Peña. Perú presionando los primeros minutos. Sigue el fútbol. Se garra. Le va a pegar. Le pega. La pelota queda por ahí. Se da el portero. Con todo. Despeja de puños. Ahora es Bolivia. La va buscando Soria. Movido el partido. La tiene Moreno. Marca Olivares. Pito el árbitro. ¿Qué pasó, Félix? Olivares le entró fuerte a Moreno. Bien, el árbitro estuvo libre para Bolivia. Se va a cobrar la falta rápidamente. Lo buscan a Moreno. Este es para el Diablo. Echeverry para Moreno. Gira sobre su propio eje. La tiene ahora Echeverry. Va a cambiar. Al centro lo hace para Soria. Soria viene buscando a Erwin Platini Sánchez. Toca y toca mal. Quita Soto. Con el ataque Perú. Se va Carti. Se va Perú. Arranca Perú. Va Carti. Sigue Carti. Pica la pelota. Va Carti. Lo viene marcando. Le quitan espacio. Y en el centro Soto de cabeza. ¡Gol! 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 ¡Gol peruano, Jorge Soto! ¡Jorge Soto en un contragolpe de Carti! ¡Que se fue con todo! ¡La peleó, la luchó, la buscó! ¡Echo el centro pasado! ¡Y cuando parecía que no venía Soto de cabeza! ¡Al ángulo derecho! ¡Gol peruano, gol de Soto! ¡Gol! Arrancó Perú, igual que el primer tiempo, de manera auspiciosa. En base a una variante posicional. Jorge Soto pasó al medio del campo, por momentos, y Eddie Carazza se fue a cubrir su sector de lateral. En una de esas, Perú además, adelantándose 20 metros o 10 metros para presionar en la salida a Bolivia, recuperó un balón, Carti desbordó, echó el centro, y Jorge Soto, como tantas veces fue providencial en Esporte en Cristal, es providencial en esta acción. Porque este gol, ahora sí, puede significar que Perú, si tiene la tranquilidad de manejar el partido, lo haya liquidado. No puede perder la concentración, no puede perder la marca en el centro del campo, y por sobre todas las cosas, tampoco puede perder la pretensión de seguir aumentando e inquietando al cortero truco. Sigue Bolivia, la pelota la recupera el conjunto boliviano. ¿Cómo la vio Carlos Antonio Vélez? Pues me preocupa que un arquero quiera atajarla cuando ya está adentro. Truco que había empezado muy bien el segundo tiempo, hizo tomarla cuando ya la pelota había traspuesto la línea de gol. Toda la jugada es de Carti. No le voy a quitar absolutamente ningún mérito al cabezazo, ni más faltaba el que ultima la maniobra y anota el gol, es el que queda registrado en la historia. Pero toda la jugada, llevarla, trastearla, aguantar, centrar, colocarla en la cabeza, fue de un solo jugador. Carti sobre el sector derecho convertido en la figura del partido, porque ha estado en los dos goles. Y del otro lado, ganarle a Bolivia por arriba, en una pelota cruzada, es también un mérito. Pensábamos que a Bolivia no se le podía anotar de cabeza, y se le anotó al segundo palo, en un centro muy bien colocado, a mano derecha del arquero Truco. Perú comenzó el segundo tiempo como había que hacerlo, de una vez acabar con el partido. Despeja Jorge Soto, la pelota va en las cercanías del área boliviana, de cabeza despeja Peña, insiste Castillo, lucha Maestri para Valivieso, habilita ahora para la defensa boliviana, era Sánchez para Peña, Peña para Soria, sigue Soria, se desplaza por la izquierda Cristaldo, no lo ve, va con la pelota Soria, insiste ahora, ya lo vio, pelota para Cristaldo, en profundidad, Peliro, se mete en el área, Peliro, Peliro, se mete en el área, Peliro, remata, gol. Gol boliviano, gol boliviano Cristaldo, le adelantamos, se venía metiendo solo, y sorprendió a medio mundo. Gol de Bolivia, Eddie Flechman. Mano clarísima, se notó, la mano derecha, si quieren saberlo con más exactitud, de Luis Cristaldo, fue la que le permitió acomodarse el balón con la mano. Descuenta Bolivia, se hace peligroso, otra vez el partido, se mantiene el marcador a favor, pero creo que ya es redondo, el error arbitral, en este partido. Ahora no le bastaba con las faltas, también necesitaba un gol, el cuadro boliviano, servido por el árbitro. Sí, escucho. Bueno, nosotros delante de la jugada, vimos la mano clarísima, que este señor, el brasileño, Wilson de Sousa, no cobró mi. Lamentable, realmente lamentable, Carlos. Claro que asegurar el partido, no significaba solamente, marcar un segundo gol, sino trabajar el ritmo del juego, y mantener el resultado. Pero claro, aquí media, un error arbitral, sin duda alguna, la mano existió, todos tuvimos la oportunidad de verla, una mano voluntaria, que es echar la pelota para adelante, con la extremidad superior, tratando de quitar el obstáculo del camino, que es lo que al final consigue. Recibe arrodillado Valerio, y el 2 a 1, que vuelve a dejar las cosas como estaban, como cuando comenzó el segundo tiempo. El gol de diferencia, acá la pelota la viene buscando, Valdivieso, Echeverry, marca Olivares, quita limpiamente, sigue Echeverry, sigue Olivares, mano a mano, cayó Olivares, no hay falta, dice el árbitro, va Soria, Castillo, tanto lesionado Castillo, por ahí hay que atacar entonces, la viene buscando Erwin Platini Sánchez, deja para Valdivieso, sigue Valdivieso, Platini Sánchez, cuidado con Cristaldo, cuidado con Cristaldo, cuidado con Cristaldo, esa pelota la tiene que arrojar, rápidamente al lateral, le cubren la espalda a Soto, o ha cambiado la posición, pero cuidado, que por ahí está atacando Bolivia. Caraza es el responsable, tapar la espalda a Jorge Soto, cuando se va Miquel, no hay que desesperarse, hay que corregir las fallas, nada más, hay un tiro de esquina, un tiro de esquina, para el conjunto boliviano, llegado jugados, 11 minutos, va a venir el tiro de esquina, Echeverry, gracias, le va a pegar el diablo Echeverry, lo viene haciendo, felizmente digo que fue córner, lo puede despejar con la canilla, hermano, lo recriminó Percio Olivares, a Edi Carazzo en esa acción, se pierde seguridad, cuando se va ganando el partido, no se puede perder seguridad, Valivieso, la deja para Echeverry, y en el centro, pasado, segundo palo, Dios santo, que angustia, hoy TeleSportes a la 10, por Panamericana, sal de fruta, heno, rápido alivio, del malestar estomacal, pronto mamá, podrá llevarse, una obra de arte, a su casa, con Don Vitorio, junta sus envases, señora, Head and Shoulders, cambia los problemas, de la caspa, por un cabello, hermoso, va buscando Perú, Jorge Soto, de cabeza, viene quitando Peña, entrega para Soria, se le escapó a Platini Sánchez, la viene buscando ahora, Reino, ¿por qué le dicen Platini a este jugador? Porque difícilmente se parecen, Maire, Jaime, la pelota, total, total, la pelota se va al lateral, claro que en Bolivia dicen que el atrevido es el francés, lateral para el conjunto peruano, vamos muchachos, 2 a 1 arriba en el marcador, hay que jugar con calma, con bastante criterio, va Jallo, sigue Jallo, toca pelota, busca Maestri, sigue Jallo, recupera Valdivieso, va el contragolpe boliviano, la viene tomando Bolivia, arranca con todo Moreno, pica Moreno, lo cortea Carranza, sigue el Puma, se esforza al máximo, sigue el Puma, ya lo tiene, ya lo tiene, va el Puma, ya lo tiene, lo midió bien, no le regaló nunca la raya, finalmente Olivares la pierde al lateral, tanto esfuerzo de Carranza, acá la pelota la saca Echeverry, le entrega para Soria, sigue el capitán boliviano, ese falta, sí, tiro libre Feliz Úñiga, falta de Jallo contra el Soria, como usted lo ha dicho, tiro libre a favor de Bolivia, espero equivocarme, veo desconcentrado a Perú, creo que ese gol lo ha desconcentrado, hay que recuperarla, acá la tiene Echeverry, Valdivieso, va con la pelota, echa el centro, la bajan por ahí, pelota que se va, el saca de fondo, Panorama a las 8, lo espera con un gran programa, AFP Nueva Vida, líderes en traspasos netos de afiliados, la tinca y el fútbol, juegos de multitudes, tinca la tinca, hace blancura como nunca, Sigue el fútbol, robó Maestri, dejó a 2-3, este no puede, le quitan pelota, insiste Jallo, va con todo, se esfuerza al máximo, recupera Valdivieso, entrega para Moreno, muy retrasado Moreno, roba pelota a Jorge Soto, complementa, pintó el árbitro, pintó el brasileño, teledeporte, soy a las 10 por Panamericana, en el Perú, nos sobran motivos, para estar llenos de orgullo, cerveza cusqueña, va para ti, libera tus problemas, el cielo es tuyo, sin inicial, hasta en 60 meses, uso particular, financiera Daibu, Universidad de San Martín de Porres, tu decisión más precisa, examen de admisión, 10 de agosto, hay un tiro libre, Raúl Romero, si se cobró una posición adelantada, del diablo Echeverry, va a haber cambio, Félix Zúñiga, así es Miki, número 18, Roger Serrano, en reemplazo de Edi Caraza, casa Kía número 7, en la selección peruana, Basalerno está en la banca, suplentes, si está Miki, la pelota sigue en movimiento, Soria, intentaba por ahí, Moreno, recupera Bolivia, se va el defensor Peña, sigue ahora, tiene el diablo Echeverry, sigue Perú, Carti, ahora pitó el árbitro, cortó el avance, cortó el avance, me hace recordar muchos árbitros peruanos, Panorama a las 8, por Panamericana, no se lo pierda, vamos Perú, siempre rojo y blanco, siempre Coca-Cola, nuevo telebanco, el cajero fácil y amigable, ahora usted puede tener un celular por 199 dólares, con prepago 2000 de celular 2000, sin trámites, sin avales, sin cuentas a fin de mes, el tiro libre para el conjunto boliviano, Valdivieso va tocando a la derecha, Castillo, se va a Castillo, lo marca con todo, se agarra, y echa la pelota al lateral para el conjunto boliviano, el lateral pertenece al conjunto boliviano, al tour del área peruana, Castillo, va a rotar la pelota entre las palmas de sus manos, viene buscando para Erwin Patiñez Sánchez, devuelve para Castillo, Carranza lo marca, cuidado, bien el Puma, limpiamente pone el cuerpo, la pelota rebota en él, se va al lateral, Castillo para Platini Sánchez, metió el bombazo, el Diablo Echeverry, cuidado, la va a sacar, engancha, sigue jugando, la tiene Soria, peligro, le va a pegar, la mete en el área, no, Reynoso, vamos Perú, se va Reynoso, contragolpe peruano, la tiene Jorge Soto, va a ganar el boliviano, va al contragolpe de Bolivia, cuidado, quita bien el capitán, que jugada, hay que sacarse el sombrero, la pelota la viene buscando, Perú, intenta ahora, sale en la marca, el boliviano, foul, Félix Zúñiga, falta nuevamente el boliviano, Miqui Peréleutro, ni le muestra tarjeta María, hasta el momento desastrosa la ocasión del árbitro, comentario, Félix Zúñiga de Panamericana, hay un tiro libre para el conjunto peruano, definitivamente se ven deficiencias en la salida de Perú, no hay los automatismos que están cuando están los hombres titulares, usualmente, no está Norberto Solano, no está Palacio, no está Pereda, y con ellos los automatismos se notaban, hoy no, hoy se equivoca Soto, en momentos en la salida, hay descoordinaciones, pero tiene que mantener la seriedad Perú en el medio, con la presencia de Serrano, van a desaparecer un poco los espacios para Bolivia, pero este cambio debería venir acompañado de otro, que le dé otro vuelo ofensivo, otra posibilidad de contragolpe a Perú, creo que Julio Rivera es el hombre indicado. Olivares, se agarra, sigue Pablo, se arroja con todo, Paul de Segarra, lo único que pudo haber cobrado acá, es que fue con las dos suelas, mostrándola al rival. Cogró eso Miki, pero antes hubo un empujón de Sergio Castillo contra Pablo Segarra. Correcto. Por fuera Blani, por fuera. La viene buscando Echeverry, Platini Sánchez, volvió a pitar el árbitro. Jugó la pelota Pablo Segarra. Cuidado, el contragolpe, cuidado, la peine, el diablo Echeverry, se pisó la cola, trastabilló, Felimenta no pudo alcanzarla, esto ya es para no creerlo del árbitro, pero que se va a hacer. Olivares, va a perderse tranquilo, se toma el tiempo necesario de distancia, para pegarle lo hace, sale con toda la defensa boliviana, rústicamente, pero el rebote lo toman ellos. Castillo, Erwin, Platini Sánchez, Olivares, cubre pelota, el Puma, Pepe Soto, un poco apurado, despeja como venga. Va corriendo por ahí, Carti, luchaba con Sandy, Truco, Peña, sale tranquilo, Bolivia, Castillo, recibiendo ahora, tocó y rebotó el Puma Carranza, evita que se vaya, y sacó con Puma, la toca ahora para Pepe Soto. Maestri, se agarra, viene marcándolo de cerca, no le pierden pisada. Paul de Segar, se cobra rápidamente, el público se lo quiere comer al árbitro. Cuidado a la izquierda, la pelota para allá, corre con todo Cristaldo, le dije, ya va a parar, enganchó, lo marcan, viene quitando pelota, cuidado ahí, cuidado, ¿qué pasó? ¿qué pasó Raúl? Bueno, por fin cobró a favor de nosotros, Miki Juan Jaios fue bien, al balón se le quitó a Cristaldo, el proyectado boliviano, y ahora hay un tiro libre, el árbitro simplemente tiene calma, sin mostrar la cartulina a Mariana. Correcto, recuerden, todos los días, a las once de la noche, el ronco de noche, cometido el ronco Gámez. Alicor, la empresa de alimentos más grande del Perú. Sal de fruta Eno, rápido alivio del malestar estomacal. Pronto mamá podrá llevarse una obra de arte a su casa con Don Vitorio. ¡Junte sus envases, señora! Acá tenemos la repetición, de lo que ha cobrado el juez. Se cobra rápidamente, atención, se va Perú, se va Perú por la derecha, viene el centro, ¡es la pelota! Se va por el otro lado, la toma se agarra, vuelve a estar el centro, Soria de cabeza, la pelota queda por el centro del campo, va Carranza, va Valdivieso, sigue Valdivieso, está solo, ahora toca, entrega rápidamente, va el pelotazo en profundidad, lo busca Moreno, sale primero Pepe Soto, y como venga la hecha lateral, Teleesportes hoy a las 10 por Panamericana. Head & Shoulders, cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso. AFP Nueva Vida, con el respaldo del grupo Santander. Miles de peruanos ya participan del Super DT, ahora tú también puedes hacerlo, por solo 5 soles. Hubo tarjeta, tengo entendido, Félix Zúñiga. Así es Mickey, tarjeta para el número 3, de la selección de Bolivia, Marco Sandy. Sigue el fútbol, Soria, rebotó en el árbitro, ahora pita el árbitro, no sé si no lo entiendo. Disculpen que no entiendo, esa es la decisión del árbitro. ¿Qué le parece a Carlos Antonio Vélez el partido sobre estos minutos de juego? El juez es deplorable, se ha equivocado permanentemente, es del tónico, es lo que tiene que pitar para el blanco, lo pita para el verde y viceversa. Perú todavía no se adueña del partido, tiene que asegurarlo, obteniéndola o haciendo un tercero. Segarra, Serrano, abre la cancha, va a haber cambio en Perú, ya tiene Olivares la buca para Segarra, offside, ya está el banderín en alto, va a haber un cambio, Félix. Ache, Julio Rivera, Cazaquía número 10, en reemplazo de Flavio Maestri, Cazaquía número 9. Miren la izquierda, solo Cristaldo, se va Valdivieso, pitó el árbitro, pitó el árbitro, hay señal en los banderines de cambio, el árbitro pita para que se realice el mismo. Supuestamente los árbitros brasileños, son de aquellos que les gusta sacar el espectáculo adelante, pero creo que la mejor forma de malograr un espectáculo, es equivocarse tan reiteradamente como lo hace hoy el árbitro del encuentro. Va a ingresar Julio Rivera en reemplazo de Flavio Maestri. Mientras el Coyote Rivera. Empiezan a calentar los suplentes en Bolivia. Perdón. Los suplentes en Bolivia calientan. Acá despeja Perú. Partido muy, pero muy luchado. Atención Castillo, por detrás de la jugada va el jugador Sánchez, y esa pelota se pierde al tiro de esquina, que pertenece al conjunto boliviano. Partido luchadísimo. Enredado por momentos, pero luchado. Es uno de esos partidos, Miki, que recibe un calificativo, y es justo si se le da, intenso. Es un partido intenso, de ida y vuelta. Es la voz de Carlos Antonio Vélez, de Colombia. Viene el centro. Espeja de cabeza, por ahí Jorge Soto. Intenta Pablo Segarra. No pierde el equilibrio Castillo. Va en la marca, pone el cuerpo, cubre bien. Salió con pelota dominada. Lo buscan ahí a Valdivieso. Eso se va, se va Moreno en el área peligro. Va Moreno, la saca. Cuidado. Felizmente Valdivieso, le pegaste con la cara externa, hermano. Insiste Bolivia. Va a venir el centro, rebota en Juan José Javier Legario. Y la pelota se va lateral. Lateral para Perú. Hay un jugador de Bolivia. Está solito acá, era Moreno, amarrándose los zapatos de fútbol, Raúl, ¿no? Sí, sí, el síndico y ahorita el árbitro dio lateral a Bolivia, increíblemente. Va buscando a Valdivieso. Cristaldo. Deja el encargo ahora para Moreno. Entregado para Peña. En bolsa tranquilamente el portero Valerio. Hay algo que me preocupa notablemente y es el hecho de que en las jugadas divididas siempre los bolivianos están ganando. Anticipan constantemente, sea en ataque o sea en defensa. Y esa es la clave también cuando los partidos son tan disputados. Pelota para el Coyote Rivera. La para con dificultad. Evita el lateral. Sigue el Coyote. Gran jugada. Va a encarar. Va a echar el centro. Amaga sigue. Espica, vende Moral. Va el Coyote. Pelota en el área. Se enredan. Insiste ahora Perú. Va a cerrarlo. Para pelota. No puede. Le van a robar. Le robaron el esférico. Valdivieso. El Diablo Echeverry. Sigue el Diablo. Lo marca Carranza. Sigue el Diablo. Sigue el Diablo. Le pisó la cola, creo. ¿Y ahora qué pasó, Gerardo? Le escaló la camiseta Carranza Echeverry. Valdivieso. 25 minutos. 25 minutos de segundo tiempo. Gana Perú 2 por 1. El Diablo Echeverry. Sigue Echeverry. Gira sobre su propio eje. Intenta. Saca bien Pepe Soto. Serrano. Jorge Soto. El Coyote Rivera. Le pegaron al Coyote. Se agarra. Sigue Pablo. Se agarra. Cayó Pablo. Despeja Carranza. Va la pelota para Peña. Intenta Valdivieso. Cristaldo. Importante jugador de Bolivia en el segundo tiempo. Es la gran salida de Bolivia. Acá la pelota va para Moreno. Pite el árbitro. Hoy a la 10, Tele-Sportes por Panamericana. Javolin. Fórmula 3 de Texaco. Más vida para su motor. La tinca y el fútbol. Juegos de multitudes. Tinca la tinta. Hace blancura como nunca. Atención, señoras y señores. El diablo Echeverry traje la pelota. Petrini Sánchez también. Toma Carrera. Sánchez le pega. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Hoy a las 8, Panorama por Panamericana. En el Perú, nos sobran motivos para estar llenos de orgullo. Cerveza Cusqueña va para ti. Disfruta una gran jugada con el inimitable sabor de una Coca-Cola bien helada. Libera tus problemas. El cielo es tuyo. Sin inicial hasta en 60 meses. Uso particular. Financiera Daibu. El fútbol sigue. Es Panamericana. Para todo el mundo. Despeja Jorge Soto. 2 por 1 agarra Perú, recuerden. La tiene por ahí Bolivia. Valdivieso de taco. Lo busca Moreno. Quita bien ahora. Es Juan Rivera. Insiste de Moreno. No puede. Va por ahí Carti. Lo tumban. Se agarra. Corre Pablo. Hay un jugador boliviano lesionado. Oscar Sánchez recibió un golpe de Germán Carti. Pero Jaime Moreno también ha pedido su cambio. Está sentido en la rodilla. Todos los días a las 11. El ronco de noche en Panamericana. Telebanco. Ahora más de 200 a tu servicio. Para que usted disfrute la señal más clara y nítida. Celular 2000 amplía su red en más de 70%. A pedido del público. Ronco de noche. Ahora de lunes a viernes a las 11 en Panamericana. Sale Bolivia. Estamos jugando. 29 minutos 40 segundos. Del segundo tiempo. Siempre arriba Perú. El marcador 2 por 1. La para. Se agarra. Genera contragolpe. Toca a la derecha. Va el Coyote. Tiene que encarar. Metió un bombazo de cualquier manera. El área boliviana sale truco. Y con suma facilidad controla el esférico. Intentada llegar al Puma no pudo. Valdivieso. Sol ya la deja pasar. O se le pasó. La tiene ahora Platini Sánchez. Entrega para Valdivieso. Lo marca Olivares. Le quita pelota. Insiste ahora Perú. Va Rivera. Sigue Rivera. Sigue el Coyote. Va el Coyote. Insiste. Toca. Muy largo el pase. Se agarra. Jorge Soto. Se agarra. Sigue Pablo. Cambió para Persio Olivares. Lo marca el Diablo Echeverry. Sigue Persi. Engancha. Hace la personal. Sigue Persi. Le dieron. Le dieron con todo Gerardo. Eso es para María. Porque a Olivares le hizo bien la pinta. Fue a buscarle la pierna. Y el árbitro ni siquiera le llama la atención. Miren eso. Pum. Le fue no marcar. Le fue a arrancar la pantorrilla. Juega, juega Pablo ahí. Pero hay cada caso en los árbitros. Se agarra. Intenta kart y no puede. Despeja bien el jugador Sánchez. La tiene ahora Bolivia. Castillo. Bombazo de Castillo. Santa Juan Reynoso. Lo empujaron. Era Moreno el que empujó. Hizo que despeje mal. Otro empujón más. Ahora sí cobró Raúl. Sí, por fin Miki. Cristal de empujada. Javier Le Dario. Tiro libre para Perú. Atención entonces. El tiro libre para el conjunto peruano. Recuerden. El Ronco Gámez. Todas las noches a las 11 por Panamericana. Alicor, la empresa de alimentos más grande del Perú. Sal de fruta Eno. Rápido alivio del malestar estomacal. Pronto mamá podrá llevarse una obra de arte a su casa con Don Vitovio. ¡Junte sus envases, señora! Rivera Perú. Rivera para Olivares. Engancha Persi. Quiere salir. No puede. Lo viene marcando. Perdió pelota. Se desespera el público. Pierde mucho la pelota Perú. Aquí el esférico. La tiene Bolivia. Soria. Viene Soria. Intenta con Valdivieso. Sigue Moreno. Despeja Jorge Pepe Soto. El despeje va hasta cancha boliviana. Sería interesante que Persi Olivares empiece a jugar para Perú y no para Persi Olivares Fútbol Club. Intenta Bolivia. Buscaba Platini Sánchez. No puede. Se le va lateral. ¿Qué dice la banca peruana, Félix? Bastante intranquilo Juan Carlos Oblitas y Freddy Ternero. Miqui. Ahí su rostro de preocupación de Oblita por esta remetida de todo el elenco de Bolivia frente a Perú. Está buscando a la selección peruana. Gana dos por uno. Estamos jugando ya 34 minutos ya en el segundo tiempo. Otra vez lateral para el conjunto nacional. Antes un tiro libre, tengo entendido, Gerardo. Sí, porque hubo una falta de un boliviano contra Pablo Cederra. Y Antonio López ya le está dando indicaciones a Lindbergh Gutiérrez. El juez de línea ha dado indicaciones. Atento Félix. Al cuarto hombre despeja la defensa boliviana. Va hacia la banca peruana. Atento Félix. Va buscando, va buscando que tocar Perú. Lo hace Jorge Soto. Entregan rápidamente. Sigue Jorge. Se va Soto. Le va a pegar. Le pega. Saque de fondo. Comenta Carlos Antonio Vélez en Panamericana. Ese ha sido durante todo el partido más colectivo el cuadro visitante que el local. Claro que ya es hora, porque estamos en el remate del juego, que Perú quite el ritmo del partido, ponga el suyo, toque, maneje, que sin necesidad de ser tan vertical. Porque es que Perú siempre busca el arco del frente y eso es muy bonito, muy romántico. Pero aquí lo que valen son los puntos. Ya se va ganando el partido. Lo que hay que hacer es tenerla, guardarla, cuidarla. Y no por verticalizar perderla. Va Pablo Segarra. Amaga Carti. Viene el centro. Truco antes de todo el mundo. Se antena es el esférico. Va a haber cambio en Bolivia. Tengo entendido, Gerardo. Está listo para ingresar Lindbergh Gutiérrez, número 11. Y se va a ir del campo Jaime Moreno, número 9. Gracias. Dos por uno, gana Perú. 35 minutos. El esférico robera en la zona de distracción del conjunto boliviano. Soria. Va el capitán boliviano. Moreno le ganó a Arroyo Serrano. Abre por la derecha. Plota por el de Olo Echeverri. Sigue Echeverri. Platini Sánchez la mete en el área. Valerio que empolce el esférico. Se demora un poco. Despeja. La pelota surca los aires. Intenta el Coyote. Va Perú. Buscaba a Amaga Carti. Este es Segarra. Engancha Pablo. Sigue. Pierde. Preocupere a Castillo. Intenta Pablo. El árbitro dice que es Pablo o lateral para Perú, Gerardo. Bueno, finalmente Sánchez no falta porque Pablo Segarra le dejó la pierna a Sergio Castillo. Se va entonces Félix Moreno, ¿no? Así es, Niki. Adelante, Gerardo. Jaime Moreno se va. Ingresa el líder. Gutiérrez. Gutiérrez. Gutiérrez se directa. O el número 12, ¿no? 11. 11. Muy hábil esta juvenil, Niki. Es Aben. Sí. Atención, pelotazo a la izquierda. Todo el segundo tiempo Cristalba ha subido por ahí. Por ahí viene el gol de Bolivia también. Quita el Coyote. Busca para Roger Serrano. Entrega para Germán Carti. Le pegaron abajo. Iba a ver tarjeta amarilla. Para Juan Manuel Peña, justificada porque le pegó fuerte abajo a Carti. Le pegó abajo, le peó a Pollo, creo. ¡Gadín! Ahí está. Y aunque parece increíble, esta es la tarjeta amarilla, la tercera del partido. Ingresó, es el más joven de la delegación. Tiene 19 años. Es un muchacho que ha integrado a Antonio López al equipo. Con el fin de irle dando chancecitos, pedacitos de partido. Lo van haciendo el muchacho. Aquí las pelotas las viene buscando Perú. Jorge Soto. Roger Serrano. Le pegaron a Serrano. Hoy el capitán Soria. Se arma un tole tole por ahí. Pero López se quedó paradito mirando todo. Toma, afuera. Lo expulsó. Lo expulsó a Soria. Había traído entonces la tarjeta roja. Pensé que se la había olvidado. Si esto no era sancionado con Roja, ya creo que el de la Roja iba a ser el árbitro. Creo que fue clara la intención de agredir al rival. Agresión es tarjeta roja directa. No hay dudas. Ahí está Serrano en cara. ¿Qué duda cabe? Con un patadón al pie de apoyo. Y se tiene que ir. Es la tercera vez que esto sucede y la primera vez que obra. Porque la jugada de Peña también era para Roja. Y en el primer tiempo ni siquiera mostró la amarilla en una acción similar. A ver, cambia en Perú, creo, Félix. Así es, Miki. Cazaquía número 16 se prepara a basalar. Al parecer han consultado Olivares y Carranza. Y parece que Olivares se encuentra un poco resentido. Pero están viendo por quién realiza el cambio, tanto Ternero como Oblitas. Correcto. Recuerden que el Ronco Gámez está todos los días, a las 11 de la noche en Panamericana, en el Ronco de Noche. Universidad de San Martín de Porres. Tu decisión más precisa. Examen de admisión. Cita. Y todo el público del occidente lo aplaude. Bueno, ahora se normaliza todo. Y nos vamos a jugar los últimos 12 minutos. 2 a 1 gana Perú. Va arrancando Bolivia con toda la contraataque. Muy largo el pase. Saque de costado. Sería interesante que los jugadores no olviden que el expulsado en Bolivia es el volante de contención. Entonces hay que jugar a las espaldas de los hombres que manejan la pelota en Bolivia. De Echeverry, de Valdivieso, de Sánchez. Va a haber un espacio descubierto ahí en el cuadro boliviano. Despejan. De cabeza Cristaldo. Recupera Perú. Va a salar. Aquí está pelota. Entrega para Olivares. Toca para Serrano. Baja para Pepe Soto. No presiona el público. Están tranquilos. Rotando pelota. Vamos ganando. Soto. Entregó para Rivera. Rivera. Ahora para Roger. Libre. Le puede pegar. Le va a pegar. Truco. En segunda oportunidad. Hoy a las 10. Telenesportes por Panamericana. La tinca y el fútbol. Juegos de multitudes. Tinca la tinca. Hace blancura como nunca. Libera tus problemas. El cielo es tuyo. Sin inicial hasta en 60 meses. Uso particular. Financiera. Daipro. Acá la pelota se va a cobrar en el lateral para el conjunto boliviano. Sí, Carlos. Se vino de punto a Valdivieso. Y quien se fue a meter en una zona ocupada por Soria, el expulsado, es Marco Antonio Echeverry. Echeverry entra y sale. De función de volante a función de punta. Pero básicamente cuando la pelota la tiene Perú, él con Lindbergh Gutiérrez y Platini Sánchez están colocados en función de contención. Y el único jugador que queda arriba es el 22, Valdivieso. Sale Castillo, lo viene entrabando, pita el árbitro. El tiro libre para Bolivia. 10 metros más adelante corre la falta. La viene buscando Bolivia. 2 por 1 gana Perú. Señoras y señores, 40 minutos. 40 minutos. Acá la viene buscando Bolivia. La tiene Echeverry. Va a Olivares. Sigue, engancha, toca. Recupera pelota. Va Serrano. Intenta con Carti. Recupera Carti. Sigue Germán. Toca para Pepe. Jorge Soto. Se va Jorge. Arranca Soto. Va con la pelota dominada. Busca el Coyote. Haga diagonal. Cayo el Coyote. ¿Pita el árbitro o no? Sí, pitó. Pitó la falta de Luis Cristaldo contra Germán Carti. Que fue la pelota del boliviano, pero se llevó la pierna también del otro. Si la hubiese tomado Jorge Soto, hubiese dejado seguir el árbitro. En la FIFA, determina que la ley de la ventaja se determine cuando culmina la acción. Cuando se da el desenlace de la misma. Como el desenlace favorecía a Bolivia, entonces sancionó la falta contra River. Hay un tiro libre para el conjunto peruano. La palo se garra. Vamos a ver entonces. Es peligroso. Toma carrera. Se garra. Viene el centro. Queda la pelota por ahí. Valdivieso. Coyote Rivera. Va a salar. La mete en el aire. El chica sale bien. El portero truco. Oscar. Despeja con todo. A Benita Echeverry. Muy largo el pase. Saque de costado por el conjunto peruano. Recuerden, panorama. Hoy a las 8 en Panamericana. Jabolin. Fórmula 3 de Texaco. Más vida para su motor. Desde el próximo domingo 13 de julio, Tú puedes ganarte un automóvil cero kilómetros con el Super DT. Participa. El fútbol sigue. La va buscando el conjunto peruano. Corta Bolivia y falta. Ahí se da el árbitro, Félix Únira. Así es, Miki. Falta a favor del equipo peruano. Hasta el momento, tiro libre para la selección nacional. Atención, entonces. Va a cobrar Perú. Jorge Soto. Cobra y deja para el Coyote. Sigue Rivera. Serrano. Va a salar. Se agarra. Va a salar. Serrano. Pepe Soto. Carti. Va a salar. Se agarra. Un poquito difícil. ¡Wow! Con la presencia de Basalar y Serrano, Perú ganó lo que no tenía en el primer tiempo. Posesión de pelota. Oxígeno. Presencia. No solamente cuantitativa, sino también cualitativa. Porque son hombres que manejan bien la pelota, que la saben cuidar, que la saben dosificar en favor de sus colores. Sigue Perú con la pelota. Intentan ahora. No pueden. El árbitro no pita. Sí, el fútbol. Despeja ahora Peña como venga. La parada va a salar. Hacia atrás para Pepe Soto. Ahí, adquieren la pelota. Tranquilos. Perú Olivares pide que vengan. Llega Carti. Lo favorean por ahí, Gerardo. Juan Manuel Peña lo empujó con el juego a Germán Carti. Y esto es lo que sancionó el árbitro. Poblitas pide calma, Félix, ¿no? Así es, Miki. Pide calma, Juan Carlos Olvita. Porque ya falta poco para que culmine el partido. Atención entonces. 44 minutos. 44 minutos del segundo tiempo. Tienen que retener pelota ahí. No volcarse sobre campo boliviano, sino tenerla. Tenerla. Va a segar a Pelino. Soto. ¡Y truco! ¡Y truco! ¡Y truco! ¿Cómo hizo para salvar esa pelota? ¡Qué increíble truco! ¡Le salvó la vida total al conjunto boliviano! Le dio como había que darle. En la cara interna del zapato derecho acomodó la pelota con fuerza. Además bien ubicada, pero brillante. El truco ha tenido 3, 4 paradas notables en el partido. Claro que también en el segundo gol se compromete cuando la quiere atacar adentro. Pero, en fin, Perú llegó después de aproximadamente 30 minutos con Pelino. Después del partido, si seguimos así, vamos a festejar todos a la esquina de la televisión. La esquina de Panamericana Televisión. Va a haber un gran show para todos ustedes. Se va Bolivia. Intenta por ahí Gutiérrez. No puede salir, va a salar. Va Carti. Sigue Carti. Cayó Carti. Pide el árbitro. Ya pide tiempo Tardero, pide tiempo Blitas. Ya va a pitar el árbitro en cualquier momento. Vamos todos a la esquina de la televisión. Va a haber un gran show para todos ustedes. Atención, señoras y señores. El público se pone de pie en la tribuna. Va a haber, va a haber en cualquier momento, pitazo final. 2 por 1 gana Perú. Se va Bolivia. Viene el contragolpe, cuidado. De cabeza, Pepe Soto. Pelota que se va del lateral para el conjunto boliviano. Ahí está Blitas en pantalla. Pidiendo tiempo como todos nosotros. Atención. La tiene Castillo. Castillo viene jugando para Platini Sánchez. Despeja, va a salir de cabeza. Insiste ahora. Castillo. Sigue Castillo. Cayó Echeverry, foul. Foul. Cobró foul. Y a María. Y hay tarjeta María para Percio Olivares. Sí, de acuerdo, Miqui. Le dejó el cuerpo al diablo Echeverry, pero ya estamos en hora, Miqui. Ya pasaron los 45. Yo tengo 46. El público, muchos parados en su tribuna. Atención, señoras y señores. Después del encuentro podemos ir todos a la esquina de la televisión. Va a venir un centro. Le pega Echeverry y despeja la defensa peruana. Con todo, Cayo Olegario. El entrenador peruano pide tiempo. Pide tiempo al público también. El árbitro parece que pasa. Les pide que retrocedan todos. Hay mucha gente por ahí. ¿Qué pasa, Félix? El árbitro está pidiendo que la banca de suplente de Perú retroceda, Miqui. Porque está Oblitas, está sediado por un montón de fotógrafos. Y además se está pidiendo el tiempo, al igual que todo el público que asistió al Estadio Nacional. Ahí lo tenemos al técnico Oblitas. Brazos cruzados. Y el técnico boliviano, obviamente con rostro de preocupación. Erwin Sánchez le pega. Terminó. Terminó el partido. Adelante, Félix Zúñiga. Gracias, Miqui. Vamos a conversar con Pablo Segarra. Pablo, importante, importante este triunfo de Perú. Muy contento, ¿no? Muy contento. Creo que esto era lo que buscábamos, ¿no? La victoria. Creo que es lo más importante en estos momentos, ¿no? Y seguimos en carrera hacia Francia. Por supuesto, no. Esa era la mesa del día de hoy. Se ha podido cumplir. Las palabras de Pablo Segarra, Miqui. Vamos a seguir con más notas en el centro del campo. Ya, gracias, gracias, Félix. Adelante, Gerardo. Bueno, aquí están saludándose tanto Antonio López como Juan Carlos Salitas. Vamos a ver qué dice el profesor Antonio López. Pero suena opinión del partido. Yo creo que Bolivia no mereció perder para nada. Pero fue un buen partido, ¿no? Muy buen partido, pero Bolivia no mereció perder. Sí, a Miqui. Correcto, gracias, Gerardo. Miqui, Miqui, Miqui. Sí, sí, adelante. Con Pablo Segarra, Pablo, felicitaciones por este triunfo. No, muchas gracias, ¿no? Creo que esa era la meta del día de hoy, ¿no? Ganar, sea como sea, jugando bien, jugando más. Raúl. Se ha puesto mucho corazón y lo importante es el triunfo. Ok, gracias. Adelante. Adelante, Gerardo. Bueno, se ganó solamente con corazón, realmente. Hoy ha sido un partido en que Bolivia puso el fútbol. Jugó en muchos momentos muy buen fútbol. Pero creo que Perú jugó en base a corazón por momentos. Cuando debimos jugar con Inteligente lo hicimos y después justo del 2 a 1 otra vez se nos complica. ¿Por qué sufrimos tanto, Juan Carlos? ¿Por qué? Porque nos faltó más fútbol. Faltó Chorreano y faltó Solano, pero se ganó. Así que no, no, no. Vienen sufriendo hace 15 años. Estamos a un pasito más. Es importante esta victoria. Es importantísimo. Felicitaciones. Se va, Juan Carlos. Miqui. Sí, adelante. Rápidamente con el autor de la conquista y del triunfo de Perú, Miqui, Jorge Soto. Le pongo los audífonos para que charle con usted. Bien, correcto. Gracias, Félix. Jorge, ¿cómo estás? Felicitaciones. Gracias, Miqui. Creo que fue un partido difícil. Bolivia es un gran equipo. Nos apretó los últimos minutos, pero creo que manteníamos el resultado, ¿no? ¿Qué fue lo fundamental para haber ganado el partido, Jorge? La humildad y el trabajo que hicimos todos, ¿no? Corrimos bastante. Creo que se hizo bien las cosas. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo. Ya nos caímos un poco... Muchísimo cansados y creo que se hizo un trabajo bueno. ¿Qué te pareció el árbitro? No opino de los árbitros, pero... Mejor porque no se puede decir nada bueno, ¿no? Ya no se puede decir nada bueno. Ya pasó. Ahora hay que mirar con muchos de mismos los partidos que vienen, ¿no? Un abrazo y después conversamos. Un abrazo, Miqui. Jorge Soto se presentó en Panamericana Televisión. Vamos a lanzar un buen trabajo también de Julio César Valerio y de algunos hombres que fueron fundamentales. El apoyo del público también habría que destacarlo, así como el trabajo de Germán Carti, quien marcó el primer tanto y colaboró muchísimo para el segundo gol del cuadro nacional. Aquí pelea la pelota por izquierda, Percio Olivares. Supera la marca de un hombre y llega Germán Carti, cómodo, bien colocado para rematar. Ahí vemos la maniobra por el sector izquierdo de Olivares. El centro, el servicio para Germán Carti y el toque para superar a Truco y poner el 1 a 0. Perú recién empezaba el partido y ya estaba delante del marcador. Una ventaja valiosa este 1 a 0. Empezó a desesperarse el cuadro boliviano con un medio campo muy bien trabajado, hay que subrayarlo. Bolivia mereció el empate, creemos que sí, absolutamente. Y este señor, el árbitro del partido, el brasileño, con muchísimos errores. Error sobre todo en el gol marcado por la gente de Bolivia. Ese remate de larga distancia y que es conjurado por el portero Julio César Valerio. Otra llegada del cuadro boliviano y así corrió prácticamente todo el primer tiempo. Con un equipo atacando y otro defendiéndose. Juan Carlos Oblitas no dejó lugar a la duda. Jugamos mal, dijo. Pero pusimos fibra y tiene toda la razón del mundo. Aquí Valerio le sale a los pies de Luis Héctor Cristaldo, quien intenta enganchar sobre la marca del arquero. Muy bien, muy inteligente Valerio. Para lanzarse a los pies y contener la pelota y ahí va Reynoso, muy cerca. Puede recogerlo. Otras llegadas de Perú, pero básicamente las mayores las tuvo el cuadro boliviano. Otro remate de larga distancia con Erwin Platini Sánchez. Uno más del cuadro boliviano. Bueno, se temía mucho en el remate de larga distancia de Sánchez. Un hombre fundamental no solo en este sentido, sino también como conductor del equipo boliviano. Más llegadas, esta vez del cuadro nacional. Pablo Segarra, otro jugador que merece ser destacado. Lo de Segarra en partidos anteriores había sido muy pobre con la camiseta de la selección nacional. Sus últimas actuaciones, pero aquí sí estuvo muy bien. Fue el conductor necesario, el hombre que no dejó extrañar a Roberto El Chorrillano Palacios. Cabezazo hacia abajo, ejecutado por Jorge Soto ante esa guapiada por derecha de Germán Carti. Y no puede superar la pelota Truco que lo vence al final y marca el segundo tanto. Oblitas, cuidado que viene toda la mancha atrás. Casi se lo llevan de encuentro al técnico del cuadro nacional. 2 a 0 adelante Perú. La llegada de Cristaldo con la mano, totalmente ilícita la maniobra de Luis Héctor Cristaldo. Pero el árbitro, a pesar del reclamo de todos, no cobra nada. Le empujó con la mano, remató de zurda sobre el arco de Valerio. Marcó Cristaldo y a pesar, repetimos, del reclamo de todos, el árbitro no se dio cuenta. Pobre la actuación del referee del partido y más llegadas del cuadro boliviano. ¡Gracias!